Gracias a nuestro hermano Willy, amén, que dio esta palabra, amén. Vamos a adorar al Señor, si usted quiere, y tiene esta libertad para adorar, amén, y orar si quiere, donde quiera que se encuentre, amén. Y mediten la letra de esta alabanza, amén, hermanos. Amén. 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 Pero toda mi vida quiero cantar Por su amor yo viviré Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Por su amor yo viviré Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Hasta el final se entregó Por su amor yo cantaré 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 De su amor yo cantaré, y con Jesús caminaré, porque en el día voy a morir. De su amor yo cantaré, y con Jesús caminaré, porque en el día voy a morir. Porque murió por mí, te seguiré. De su amor yo cantaré, y con Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, y con Jesús caminaré. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Señor, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, yo tengo a todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, yo tengo a ti, yo tengo a todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, yo tengo a todo, mi tesoro. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Fuera de ti, yo tengo a ti, yo tengo a todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, yo tengo a todo, mi tesoro. Fuera de ti, yo tengo a ti, yo tengo a todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, yo tengo a todo, mi tesoro. ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas gracias Señor Gracias Padre Santo Gracias por todas tus misericordias Gracias por toda tu fidelidad Gracias por tu paciencia Gracias Padre Santo por tu misericordia y amor Gracias Padre porque aunque te fallamos Tú permaneces fiel Aunque cometemos errores Tú nos sigues amando Por eso gracias mi Padre Gracias por ese amor que tú tienes hacia nosotros Hacia nosotros tus hijos Y te agradezco Padre por cada escritura que tú me diste Para compartir hoy en tu pueblo En esta mañana Señor Me llena mucho Señor esa palabra, esta escritura Lo que dice en Jeremías capítulo 33 versículo 3 Que con amor eterno te he amado Por lo tanto te he prolongado mi misericordia Gracias por ese amor eterno que tú tienes hacia nosotros Gracias mi Padre Gracias porque Porque mi Dios Ahora podemos sentir y experimentar tu amor Y tu amor nunca se acaba Dios Muchas gracias Gracias por la vida de nuestro hermano Andrés Rivera Su esposo, su familia Ruego que tú los bendigas a ellos de una manera muy especial Que tú los bendigas y los fortalezcas Gracias por ser ese vaso Señor Que tú lo usas para llevar a cabo estos servicios De oración Muchas gracias También yo te agradezco Por todos mis hermanos, mis hermanas que se conectaron a este servicio Te pido Padre que tú los bendigas a cada uno de ellos Por nombre Por edad Bendícelos de una manera muy especial Extiende tu mano Señor Extiende esa mano divina tuya mi Dios Y que ahí donde están ellos Bendícelos Que tú los fortalezcas Que tú los guardes Los cuides mi Dios amado Te lo pido con todo mi corazón En esta mañana Mi Padre Te pido por Todas estas peticiones Que Que tu pueblo mi Dios Ha Ha expuesto Y Primeramente Señor Muchas gracias Y Te pedimos que tú escuches nuestra oración Te pedimos Señor Que estas Estas peticiones lleguen a tu trono de gloria Y que tú En tu grande misericordia Tú nos puedas contestar Conceder estas peticiones Nuestra hermana Maritza Padre Santo Pide Una oración Y Dice Padre Santo Que Que Dice esta petición Hermanos Gracias Nuestro Señor Jesucristo Primeramente Y a las oraciones Porque la operación fue un éxito Ahora solo esperar La recuperación Y dice el doctor Que va a salir en tres o cuatro días Y les pido por oración Por Timothy Por su salud Amén Si Padre Santo Te agradecemos Por Esa operación Que se Que fue una operación exitosa No sé en quien fue Padre Santo por Por Timothy Padre Santo Quizás es un niño Mi Dios Si es un niño Padre Te pido que Tú bendigas a esta Criatura A este Niño Este hermoso niño Padre Que donde quiera que él esté Padre Oramos por él Te pedimos Que tú lo bendigas Que tú lo guardes Lo cuides A este niño Padre Santo Bendícelo Ayúdalo Bendice a sus padres Sus madres Mi Dios Y que este niño Padre Pueda Crecer Pueda crecer Señor Creciendo en tu gracia En salduría Y en temor Hacia ti Mi Dios Lo bendecimos Te lo pedimos Padre Santo En el nombre de Cristo Jesús Mi Dios Aquí hay otra Petición Que expuso Mi hermana Esmeralda Dice Bendiciones Hermanos Hermanas Ayúdenme a orar Por la hermana Marta Tiene bronquites La llevaron De emergencia Al hospital Padre En el nombre De Cristo Jesús Yo me uno A la petición De nuestra hermana Esmeralda Y te pido Por la vida De Marta La vida De nuestra hermana Marta Padre Que donde quiera Que esté Nuestra hermana Marta Que tú La ayudes La fortalezcas Y que puedas Hacer misericordia Con tu hija Con tu sierva Así como tú Has hecho misericordia Conmigo Te pido Te pido que hagas misericordia Con la vida De nuestra hermana Marta Según esta petición Dice Padre Que ella fue De emergencia Al hospital Y no sabemos En este momento El dolor La angustia La aflicción El sufrimiento Que está atravesando Nuestra hermana Marta Pero Ahí donde está Nuestra hermana Marta Visítala Ayúdala Que tu Espíritu Santo Mi Dios Tu presencia La fortalezca La levante Mi Dios Y que tú La puedas Sanar Completamente Del Boronquitis Yo creo Por la fe En este momento Que estoy elevando Esta oración A ti Yo creo Que mi hermana Marta Mi Dios En esa cama En esa cama En el hospital Va a sentir Algo hermoso Algo precioso Y te pido Con todo Mi corazón Que tú La bendigas La fortalezcas Dale fuerzas Mi Señor Dale fuerzas Y que ella Pueda superar Señor Pueda Soportar Esos dolores Esas medicinas Esas Yo no sé Padre Pero quizás Se está atravesando Dolor Pero te pido Que tú le des fuerzas Que la fortalezca Así Y que Tú le hagas sentir Señor Que tú la amas La amas Mucho Esta es mi oración A ti Padre También te pido Por la oración De nuestra hermana María Moreno Dice Sigamos orando Por favor Por sanidad De mi hijo Alfonso Amén Padre Santo En este momento Vengo orando Por la petición De nuestra hermana María Moreno Señor Señor Donde quiera que esté Su hijo Alfonso Donde quiera que esté Este varón Señor Te pido Que tengas misericordia De él Ten misericordia De su vida De su alma Señor Si él no te conoce Si todavía no te ha entregado Su vida Señor Alcánzalo Atráelo Con lazos de amor Atráelo Hacia ti Mi Dios Si él todavía No ha hecho Ese compromiso Contigo Te pido Que tú Obres en su corazón Que tú Trabajes en su corazón Porque el deseo De nuestra hermana María Moreno Es que Su hijo Alfonso Sea alguien Que te sirva Sea alguien Que te ame Sea alguien Un siervo Tuyo Señor Y donde quiera Que esté este varón Alfonso Extiende tu mano De misericordia De gracia De favor Sobre él Mi Dios Sobre esta vida Señor Te lo pido Con todo mi corazón Señor Gracias siempre Por escucharnos Día y noche Mi Dios También Padre Te pido Por toda la sanidad Y por todos los enfermos Señor Te pido Por todos los enfermos Que están en el hospital En este momento Por todos los enfermos Que no están en el hospital Por todos los enfermos Señor Que 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 están pasando Por un Una situación Muy difícil En su salud Por ese quebranto De dolor Quebranto Señor De enfermedad Mi Padre Mi Padre Yo sé Que no es fácil Yo sé Que no es algo fácil Mi Dios Pasar por Una enfermedad Pero tú eres El único Que nos puedes Ayudar Y sanar Tú eres El único Médico De médicos Señor Y te pedimos Y te pedimos Misericordia Por todos los enfermos Que están Enfermos Dentro de la congregación Aquellos que están Enfermos Del Coronavirus Aquellos que están Enfermos Quizás del cáncer Aquellos que están Enfermos Del bronquitis Aquellos que están Enfermos Yo no sé De cualquier Enfermedad Mi Dios Pero ten misericordia Ten piedad Ten piedad Por todos nosotros Mi Señor Que estamos Quizás batallando Con la salud Ten piedad Y ayúdanos Ayúdanos Señor Porque Tú eres el único Que nos puedes Fortalecer En Las tribulaciones Muchas gracias También te pedimos Por todos los enfermos Que están en los hospitales Por todas aquellas personas Mi Señor Amado Que ahorita Quizás están En una situación Muy difícil Muy crítica Te pido Mi Dios Que tengas misericordia Aquellos enfermos Que están en todo El mundo entero Mi Dios Que tú tengas misericordia De ellos Padre Santo Muchas gracias Padre Santo Por todas las peticiones Que ha puesto Tu pueblo En 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 Aquí en el chat Mi Dios Muchas gracias Mi petición es Padre Que tú bendigas A cada uno De nosotros Que nos bendigas De una manera Muy especial Bendice Padre Santo A A cada Predicador A cada Hermano Que expone Tu palabra Y Bendice Sus vidas Sus familias Sus esposas Sus Sus esposos Sus hijos Mi Dios Mi Dios Amado Bendícelos De una manera Muy especial Padre Santo También te pedimos Padre Santo Dice Disculpe Es mi nieto Esteban Que le quitaron Lo operaron Para quitarle El quiste Y fue un éxito Amén Padre Santo Gracias Padre Santo Porque tú te glorificaste En la operación De Esteban Muchas gracias Mi Señor Por este niño Señor Padre Ahí donde está Este niño Esteban Mi Dios Te pido Mi Dios Que tú lo Ayudes Con esta operación Que tuvo Yo sé Que esa operación Que tuvo Este bebé Mi Dios No fue algo fácil Sino que fue Una operación Muy difícil Y Mi Dios Gracias a ti Porque esta operación Fue una operación Muy exitosa Y ahora Señor Mi hermana Maritza Está muy agradecida Padre Y nosotros Estamos agradecidos Contigo Padre Porque tú te glorificaste En la vida De Esteban Ahora Mi Padre Te pido Que tú bendigas La vida De este niño Mi Dios Tú lo bendigas Y le des fuerzas Y que pueda Señor Recuperarse Pronto Que pueda Señor Recuperárselo Más pronto Y que lo ayudes Mi Dios Con todo Este proceso De recuperación Porque No es fácil Recuperarse Después de una operación Pero tú Que eres El dador De la vida Tú que eres Señor El que El que Restauras Al enfermo Te pido Con todo Mi corazón Que sigas Restaurando La vida De este niño La vida De Esteban Padre Te lo pido Con todo Mi corazón Mi Dios Amado Así Mi Padre Celestial Te doy Gracias Por todo Por todo Este servicio Mi Dios Y te pido Que Tú bendigas A cada hermano Cada hermana Señor Que ya se conectó A esta línea De oración Te lo pido Padre Santo Muchas gracias Y así Padre Santo Voy a entregar El tiempo Al hermano Que Que le toca Señor Seguir con este Este servicio De oración Muchas gracias Una vez más Por el privilegio Que tú me has dado A ti sea toda La gloria Y la honra Desde ahora Y para siempre Amén Amén